¡Gunnar, señora de la guerra! Después de cualquier conflicto, grande o pequeño, era la primera en la escena, intentando detectar a los espíritus dignos y enviarlos a Valhalla. Una tarea horrible, pero de la que se sentía orgullosa. Cualquier conflicto, imposible. Es verdad, con ayuda de sus hermanos, claro. Pero Gunnar era siempre la primera en llegar. Su juicio de los caídos era incomparable y un recurso invaluable para Odín. Era una de sus favoritas. Esta, amigos, es Cara. Ahora las Valkirias son volátiles por naturaleza, pero Cara es una tormenta salvaje personificada. ¿Una tormenta salvaje? Sí, tranquila y serena, hasta que el viento cambia y la furia de la tormenta se desata. Era hermoso. De alguna manera, suponer que podrías encontrar refugio seguro. Sus lágrimas limpiaban los campos de batalla inundados de sangre. Ah, Góndol. La bella Góndol. ¿Y eso es todo? ¿La bella Góndol? ¿Ninguna historia? No es ni más ni menos que Gair Drifull, maestra de las armas en Valhalla, responsable de armar y entrenar a los Eingeriar de Odín. ¿Su qué? Su ejército, llegado el Ragnarok. La razón de la existencia de Valhalla, como puedes ver. Los Eingeriar esperan en el gran salón bebiendo y comiendo sin fin y... Fornicando entre ellos todo el tiempo. Cuando comience el Ragnarok, Odín los llamará para que peleen a su lado. Gair Drifull está muy ocupada entrenando a ese grupo. Es Rota, la seleccionadora de los muertos. Pensé que todas las Valkirias lo eran. No exactamente, muchacho. Aunque es por lo que se las conoce. Y con mucho su mayor responsabilidad. Ya viste lo que le sucede a los muertos sin el juicio de las Valkirias. ¿Caminantes de Hel? Exacto. Rota, Gunnar, Skuld. Sin ellas para limpiar las bajas de la batalla, Hel se desborda de almas destinadas al Valhalla. Un asunto lamentable. Rota debe estar fuera de sí. Ah, y aquí tenemos a Eir, la sanadora. ¿Una Valkiria sanadora? Qué extraño. Eir era extraña, de hecho. Muy callada, muy tranquila. Mientras sus hermanas eran rápidas y violentas, ella era una rollo suave. Sanaba las heridas de mortales y dioses. E incluso las de un cierto sabio sabelotodo, que una vez estaba muy borracho y se cayó de una montaña. No me enorgullezco de ello. Bueno, bueno. Helder, señora de la batalla. Se llevaba muy bien con Odín. No así con las otras Valkirias. Pasaba la mayor parte de su tiempo en Midgard, observando las discordias de los vivos y sembrando alguna de vez en cuando. Vivía para el conflicto. Algunos dicen que ella era el conflicto personificado. Me pregunto qué será de ella ahora que es libre. ¡Lo tenemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!